Música Hoy es un programa especial aquí en X-Training Tenemos a Gabriel Mercedes con nosotros Ustedes tienen mucho tiempo escuchando ese nombre en el deporte dominicano Aunque en los últimos par de años, vamos a decirlo así Es un alto oficial de la publicidad nacional Gabriel, gracias por estar aquí con nosotros Para mí que siempre ha sido un honor poder llegar a tu público Que es muy amplio de deporte y poder estar aquí En el importante espacio deportivo para que va la juventud dominicana Gabriel, taekwondo, ¿cómo tú empezaste en el taekwondo? Y antes que nada ser el preludio de que tú eres campeón centroamericano Campeón nacional, campeón centroamericano Campeón panamericano y subcampeón olímpico No hay campeón mundial también Hay campeón mundial que no se puede quedar Sí, sí, mira yo comencé en el taekwondo por casualidad Yo en el tiempo que comencé el taekwondo de verdad No pensaba que esta disciplina deportiva podía ser la que me llevara a darme a conocer Tanto nacional como internacionalmente Yo jugaba muy bien béisbol Y como cada joven de pueblo Mi sueño era llegar a la grande liga o firmar como pelotero Pero en los años 90 había muchos tabúes De que los hombres que no teníamos una dictadura de tamaño No podíamos jugar pelota No importaba el talento que tuvieran Entonces eso hoy no se ve Porque vemos el gran talento que tuve Con su poco tamaño que ha demostrado en grande liga Exacto Pero al ver que cada vez que íbamos a un extrañado como le llaman Siempre a mí Aparaba dos pelotas Ah sí, por eso es lo que es un linero Eso es lo que es un pelotero de gil Nos estamos buscando muchachos que saquen la pelota Y en ese sentido me fui desencantando de este deporte Con 15 años Y ahí empecé el taekwondo Empecé el taekwondo porque En mi pueblo monteplaco habían venido De los Juegos Nacionales de San Juan Y había una euforia porque dos En monteplaco habían ganado medalla de oro Y esa era la euforia del pueblo Oye, ese taekwondo ir Que se quiera más para acá que brulí Entonces yo fui un día uno En que también creo que hay cuando Me gustó lo que vi Y le dije al profesor si podía practicar esta disciplina Me dijo que sí Y entonces en ese sentido Así comenzó mi vida deportiva en el taekwondo ¿Qué tan difícil es practicar ese deporte? Es muy difícil El taekwondo al igual que casi todos los deportes de combate Son deportes que tú tienes que ir al día a día Porque hoy tú estás en tu prime Hoy tú eres el comehombre Y mañana viene cualquier jovencito Y que da una golpea como decimos Pero eso tú lo aprendes Cuando tú entras al alto rendimiento Y sabes lo que es la preparación deportiva La preparación física Y que el cuerpo no siempre cae en sus óptimas condiciones Por eso nosotros en el alto rendimiento Usamos esas tres etapas Preparación física Donde se tiran las menos cantidades para cada posible Preparación especial Donde el cuerpo empieza a moldear Las características de la técnica Y preparación especial Donde ya es la competencia per se Entonces ya ahí Si tú tienes que venir en tu prime deportivo Y estar en lo que es la competencia Ya que el taekwondo Es un deporte de un día ¿Qué significa eso que es un deporte de un día? La competencia se realiza en un día Tú vas a unos juegos centroamericanos Y tú compites un solo día Disculpe la preliminar La medalla de bronce Semifinal y final Si es en un campeonato mundial En un día tú te tiras Cuatro o cinco peleas Y hasta siete peleas Yo he hecho nueve peleas En el Open de Corea Hice nueve peleas en un día O sea, todo se realiza en un día ¿Cómo aguanta el cuerpo eso? Bueno, esos son muchos meses de preparación También el deseo de tú representar tu país Porque en Corea llegó un momento Ya cuando yo iba por la quinta pelea Que yo le decía al profesor profesor Vamos parando Ya, ya ¿Qué vamos a demostrar? Él decía Vamos a hacer una más por el país Que cuando tú sales ahí ¿Quién eres el profesor? Osvaldo García y Tony Mesa Me acompañaban en ese momento En el año 2004 Hace ya 20 años de eso Pero en ese momento Él me decía Vamos a hacer una más por el país Y nos convertimos en el único Latinoamericano En ganar una medalla de oro En un Open de Corea Para tú hacer nueve peleas Tiene que ser una llave De más de 512 a clecas Que eso por aquí es imposible verlo Si tú te fijas En los Juegos Olímpicos Solamente van 16 a clecas En los Juegos Panamericanos Solamente van 16 a clecas Centroamericanos 20 O sea, en un campeonato mundial En una categoría La máxima Van 96 a clecas Y en Corea En un Open Van 500 700 En una sola categoría El éxito tuyo Pues es indiscutible Todo el mundo lo conoce El que no lo conoce Pues nada más Tiene que googlear Gabriel Mercedes Y se va a topar Con un listado de triunfos Que uno dice Wow Pero como es posible Y yo recuerdo muy bien Que en la época Que tú estabas compitiendo Estaba compitiendo también Félix Sánchez Pero siempre se hacía El paralelismo De que Félix Sánchez Es el mejor atleta Que ha visto En la República Dominicana Pero Gabriel Mercedes El mejor atleta Desarrollado En la República Dominicana Tomando en consideración Que Félix Sin restarle Ningún tipo de mérito Se hizo atleta De alto rendimiento En Estados Unidos Cuando tú escuchabas eso ¿Qué impacto Tenía eso en ti? Mira Era para mí Una responsabilidad Primero Porque conozco A Félix Sánchez Desde el día cero Yo fui la persona Que junto A Julio Luciano Recibimos a Félix Sánchez En la Villa Olímpica De la República Dominicana En el año 99 Aunque de ir a Winniper Donde Félix Sánchez Por primera vez Vino a representar el país En esos Juegos Panamericanos Félix Sánchez No sabía nada De inglés De español Nada Y yo no sabía Nada de inglés Y así Yo lo llevé A su habitación Julio Luciano Como era la mayor figura Del eclectismo De ese momento De salto alto Tú lo recuerdas Era el capitán De la Villa Olímpica Y me encomendó A mí buscarle Una habitación A Félix Sánchez Le buscamos una habitación A lo que hoy ya salimos A los Juegos Panamericanos De Winniper En Canadá Y desde ese momento Félix Sánchez Y yo siempre Hasta hoy Que somos compadres Hemos hecho una empatía De amistad Siempre Su logro Desde el año 2001 Que fue la primera vez Que ganó una medalla De oro En el Mundial de París Convirtiéndose así En el primer atleta De atletismo En ese logro Luego En el 2003 Volvió y repitió La medalla de oro En otro campeonato mundial Y siempre Venía aquí al país Y me buscaba Y me decía Vamos a ver Cómo tú estás En tu entrenamiento Siempre me aconsejaba Él como psicólogo Deportivo Siempre me daba Aquí Me decía Oye Va a haber momento Que te va a pasar Esto Y siempre Hemos hecho una amistad Y cuando llegaban Esas comparaciones Yo siempre he dicho Y lo diré Nacido Fuera del país Félix Sánchez No tiene comparación Dos medallas olímpicas De oro No solamente eso Su gran comportamiento Dentro y fuera De la pista De atletismo Y el dominicano Más alto En el deporte olímpico Fuera de De este país Para mí Es Félix Sánchez Ahora él mismo Lo ha dicho Y lo ha reiterado También en algunas ocasiones Humildemente Ahora lo puedo compartir Con Marileide y Paulino Que está haciendo Una gran carrera Deportiva Pero nosotros Con mucha humildad Y mucha disciplina Hemos sido El dominicano Que más logro Obtuvo O sea Yo gané Tres medallas de oro Centroamericana Y del Caribe Consecutiva Dos juegos Le lleva ahí A Félix Nunca pudo conquistar Esos centros Ahí es que yo siempre digo Tú eres mejor Pero nunca hay que subirte En uno centroamericano O medalla de oro Pero sí que digo Que nuestra carrera Fue en base A mucha disciplina Que acabamos de llegar Siempre de primero A los entrenamientos Y siempre tirar la letra Aunque de ir Son muchos Los sacrificios Que hay que hacer Para ser atleta Sí, sí Son muchos El primer sacrificio Grande es El familiar Y el de los estudios El familiar Porque Tantos meses De entrenamiento Fuera de tu país La mayoría De atletas Ya tenemos familia Hijos Y muchas veces Nos marca La lejanía Que tenemos Con nuestros hijos De no estar ahí A veces En su cumpleaños De no estar ahí A veces En su día de clase En su tarea Cuando dice papá O cuando dice mamá Y todo ese Ese tipo de paternidad Se pierde En el deporte Y en nuestros estudios Porque en nuestro país Nos lleva Un acuerdo De estudio Y deporte Hay muchas universidades Que quedan becas Pero Las reglas Los maestros No están de acuerdo A veces Cuando crece el profesor Tengo que irme dos meses O tres meses A una base de entrenamiento Para que me mande la tarea Hay muchos profesores Que sí Que apoyan Otros que no Entonces Ese espacio Es uno de los sacrificios Más grandes Que hace la atleta Para poder Alejarse de sus estudios Y de sus familias Para ti ¿Cuál fue el sacrificio Más grande? Para mí El tuyo Particular El mío Particular Alejarme Del crecimiento De mis primeros hijos Para mí Ese fue El sacrificio Más grande Que Que yo Haya venido De una competencia Donde El estado dominicano Nos recibió Por todo lo alto Y fui De la tarea Que dio la gracia En el palacio De la presidencia Sin embargo Cuando llegué a mi casa Fui a abrazar A mi hija Que tenía Cuatro meses Y en esos cuatro meses No me había visto Porque yo estaba En Corea En base de entrenamiento Y ella No se iba Conmigo Se iba Con todos los vecinos Y conmigo No se iba Entonces para mí Ese ha sido El sacrificio Más grande Que me ha marcado A mí Que ahora Y de manera Personal Que momento Fue Un momento difícil Para ti En el deporte Para mí El momento más difícil Yo he tenido Varios momentos difíciles Porque el ser humano Tiene como Corazonadas En el año 2009 Yo estaba Para discutir La medalla De oro En el campeonato mundial De Dinamarca Y sentí algo En mi corazón Y llamé aquí A mi país En ese tiempo Ya yo tenía un contrato Con una telefónica Y tenía un teléfono internacional Y veo que no me había visto No me contestan La llamada Y llamó a una vecina Y le digo Cómo que Tu papá está mejor Pero Dicen que Que se va a salvar Y tú no sabía No sabía nada No sabía nada Mi papá le había dado Un ACV Y Y yo no sabía nada O sea Pero siento Como el corazón Que me dice Ay Que la pelea Habla Con Llama A ver Que pasa A ver Como que Eso Allía Y yo Lo iba a llamar Para decir Ya aseguré Medalla de plata Voy por el oro Y entonces Eso me transformó Ahí el profesor José Mora Se los compañeros La que oye Mi esposa Décimo En que de Oca Y unos compañeros Cuando vieron mi caída ¿Sabes que qué pasa? Peña Jesús Silverio No es un masajista Una de las partes Que no trabajó Mucho emocionalmente Oye campeón Tú no vas a poder hacer nada Ahora vamos a hacerlo Por tu papá Oye Olvida que de eso Y yo iba contra Corea Recuerdo Y en el primer round Yo no sabía Donde estaba Y estaba perdiendo 3 a 0 Y recuerdo Que Mora Me dijo Oye Tu papá No va a querer Que tú pierdas Así Vamos a hacerlo Y cuando yo Entra en el segundo round Oye Que yo le caiga Ahí arriba Ese coreano En el que el cerrado Que el mundo decía Pero que le pasó Ahí me hicieron Como 6 pruebas De doping Porque pensaron Que era otra cosa Y en Mayagüez En el año 2010 Cuando yo gané La medalla de oro Yo le digo A ella Y me llama Preocuparme Ven Tengo que decir Que algo Y me dice Tu hijo Que agrave Con dengue hemorragia Pero ya que lo mandé A buscar En un helicóptero A monteplata Aquí en la plaza De la salud Tranquilo Que él está estable Y eso fue un momento Para mí en el deporte Me marcaron mucho Porque Quería disfrutar El oro O la medalla Que había ganado Pero entonces Que ni esa parte De distancia Emocional De mi familia Y eso Esos son los momentos Para mí Más difíciles Para mí en el deporte En algún momento Yo sé Que por ejemplo En el 2008 Cuando ganaste La medalla de plata En los Juegos Olímpicos Eh En los Juegos Olímpicos De Beijing Parecía En esa pelea Que todavía Ganaba Sin embargo Se le dio El título Al mexicano Aunque Y posteriormente Hubo unos comentarios De la Federación De México De que le habían De que habían llevado A cenar A los A los árbitros A los referís Y que eso Había inclinado La balanza Pero la República Dominicana No hizo un reclamo Y lo que podía Haber sido Una medalla de oro Para ti Terminó siendo Una plata Háblame de ese momento Y de esa experiencia En esos Juegos Olímpicos Que eran tus segundos Juegos Olímpicos Mira Nosotros teníamos Una gran expectativa En lo que yo podía Realizar Yo recuerdo Que yo fui El único atrevido De antes De salir del país Que dije Que yo venía Con una medalla Sin importar el color Porque yo había durado Once meses en Corea Haciendo una gran base Once meses De entrenamiento Y después Un mes en México Haciendo una gran base De entrenamiento Y yo me sentía Yo recuerdo Que en Corea Me dijo un profesor Si quieres aprender Taekwondo Tienes que sacrificarte Y yo nunca Falteaba un entrenamiento En Corea Y por eso Creo que soy El único Uno de los pocos Latinoamericanos O atleta Fuera de Corea Que en una escuela Tiene una fotografía Allá en Corea Yo tengo una fotografía Que ellos me hicieron En honor mío Y yo cuando regresé Luego en el 2011 Allá ellos me la Develaron O sea Me hicieron ese honor Pero yo Sabía que había ganado La medalla de oro Deportivamente Pero entre los Que estábamos ahí Los dominicanos Que estábamos ahí Incluyendo al que hoy Es ministro de deporte Nos reuníamos Los dos mil dólares Que había que dar Para la protesta ¿Y dónde estaba El Comité Olímpico? Bueno El Comité Olímpico Dominicano Ya estaba aquí En la República Dominicana Porque Ya Feliz Díaz Había asegurado La medalla de bronce Y ellos vinieron Para hacer El recibimiento De Feliz Díaz Yo recuerdo Que yo le dije A Lucín No es de Feliz Díaz Solamente Yo voy a ganar Una medalla aquí O sea Hay que preparar El recibimiento Para mí también Y por eso No había nadie Del Comité Olímpico Allá en Beijing Cuando yo Competí Estábamos Siete personas Estaba el que hoy Es ministro de deporte Y presidente De la federación En ese momento Francisco Camacho El doctor Milton Pinedo Médico deportivo Vila Que era el jefe De admisión Y mis entrenadores Entonces Por eso La República Dominicana No Hoy quizás No tiene una medalla De oro Pero Cuando se hizo El recibimiento En México De la delegación Mexicana A todos los Atletas Y a toda la persona Invitaron Menos al presidente De la federación De México Y ahí Él decapa El escándalo Donde él dice Que esa medalla No era de Memo Sino de él Que había gastado Más de 50 mil dólares En cena Y en regalo A los árbitros Por lo cual Fue sancionado De por vida Del deporte Por el Comité Olímpico Mexicano Y por el Comité Olímpico Internacional ¿Te frustró El día de eso? Me levantó ¿Te levantó? Sí, porque En ese momento Recibí una llamada Que me dijo Que yo no había perdido El oro Sino que había ganado La plata Que era la primera Plata De la República Dominicana En su historia Y que aquí Se iba a celebrar Como si fuera Medalla de oro Entonces esa palabra Me cambiaron Me llenaron De ímpito A decirle verdad Porque yo estoy sufriendo En vez de celebrar La primera medalla De placa De mi país Y entonces Eso hizo ¿Quién te llamó? En ese momento El presidente Leónel Fernández Me llamó Allá A Bellín Un día Al ministro de deporte Felipe J. Payano Que me dejó un teléfono Su teléfono Y me dijo Como tú sabes Y el pueblo dominicano Sabe que yo le digo Papá Me dijo Mi hijo Aquí te voy a llamar Cuando ganes Él se retiró Para acá Porque yo competí El 20 de agosto Él vino el 15 de agosto Que era día De su cumpleaños Pero como había Cambio de mando Él era ministro El 16 de agosto Debía estar aquí Y me dijo Yo tengo que estar allá Recuerda que ya Él venía del periodo 2004-2008 No sabía si el presidente Lo iba a confirmar Como lo confirmó Por los próximos cuatro años Pero él tenía que estar aquí Pero me dejó Su teléfono celular Y me dijo Aquí que voy a llamar Cuando tú ganes Una medalla Y entonces Por eso que digo Que disfruté eso Por esa palabra Que me dijo El presidente En ese momento Gabriel Cuatro años después Tú estuviste En los Juegos Olímpicos De Londres Y nuevamente Tú tenías ese ímpetu Tenías ese Estabas dado Para ganar una medalla La mejor preparación física Estabas programado Para eso Las expectativas Al llegar a Londres Era de que Si había una medalla En la República Dominicana En esos juegos Tú tenías Unas muy altas probabilidades De hacerlo Pero uno de los primeros combates Sufriste Dos desgarres En las rodillas Lo recuerdo De ese momento Porque yo estaba Cubriendo esa pelea En el En el centro De convenciones De Londres Donde se celebraron Las competencias De taekwondo Háblame de ese momento Era No es lo mismo Ir a unos Juegos Olímpicos Como medallista Que ir Ya yo iba Como medallista olímpico Iba como el abanderado De la República Dominicana Pero no solamente eso Tenía Una trayectoria En los últimos Cuatro años Del 2008 Al 2012 Imperdible Había ganado El campeonato mundial De Dinamarca 2009 Juegos centroamericanos Del Caribe Mayagüez 2010 Medalla de oro Juegos panamericanos De Guadalajara 2011 Medalla de oro Campeonato mundial De Bakú Donde clasifiqué Siendo el único Latinoamericano En clasificar En un mundial Para los Juegos Olímpicos De Londres Gabriel Mercedes Ranqueado número 2 Del mundo En mi deporte De Kaikwondo En mi categoría De 58 kilogramos Y por una revista Internacional Entre los 20 latinos Que podían ser medallistas De dicho juego O sea Yo tenía El paquete completo El paquete completo Pero también tenía La preparación Porque me había preparado Para esos Juegos Olímpicos Porque yo decía Eran mis últimos Juegos Olímpicos Y es donde yo pienso Poner a sonar El mismo nacional Me sale el sorteo Más fácil De mi carrera deportiva Más fácil Con la persona Que me salió Fue con la persona Que le dieron el walkout Para que estuviera De Libia O sea Una aclera Que no tenía nivel Luego la segunda pelea Me tocaba con Colombia Que al final Quedó siendo medalla de bronce Pero Colombia Yo venía de ganarle En los Juegos Centroamericanos De Mayagüez Y en los Panamericanos De Guadalajara Pero no una ganada fácil 14 a 0 Entonces Luego me tocaba Con el español Que también al final Fue el que ganó Medalla de oro Pero también yo venía De ganar El campeonato mundial O sea Todos los atletas Que estaban ahí Ya yo lo había dominado Sin embargo Dios no tiene siempre Nuestra cajita de sorpresa Y en ese momento Ya yo ganando el combate 3-1 Quedando un minuto De combate Tú estabas ahí Viste Lo que pasó Para mí se me había Derrumbado el mundo Yo sentía en un momento Que se me acabó El mundo O sea Porque Yo nunca le había ofrecido Una medalla A mis hijos Y yo decía Yo voy a ganar El campeonato mundial Olimpíca ¿Por qué? Porque yo siempre me decía Papi ¿Por qué ganas Para fulano? Y de ahí yo sentía Que se me había caído El mundo Recuerdo Recuerdo que Cuando salí de ahí Que estábamos en frío Se me acercó Una persona Que me dijo Que voy a apoyar Sin importar Lo que sea Felipe Vizzi Me dijo Lo que tuve Mostrar Que levantándote Porque Tú que estabas ahí Sabes Que yo pude haberme Quedado en el suelo En la primera Rortura Al yo levantarme Se me rompe el menisco Y al volverme para Se me rompe El ligamento cruzado O sea Una lesión Triple Que tuve En la rodilla Y cuando él me dijo eso Yo recuerdo Que él me dijo Oye Tú vas a hacer Nosotros siempre Figura de En ese momento No era Creso Era programa Inicia Era programa Grupo Vizzi Que yo fui El primer La clica Que empecé Con ellos Y yo le dije Don Felipe Su palabra Yo No voy a hacer Marca Y cuando Quizás Pero voy a ser Un profesional Por usted Y yo recuerdo Que yo Desde que vine Me faltaban 16 materias Para graduarme De contador Él me dio Todo el apoyo A través De 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 Sus Empresas Fue padrino De mi graduación No pudo asistir Pero mandó Manuel Luna Y don Felipe Desde ese momento Para acá Ha sido para mí Uno de los soportes Más grandes Que yo he tenido Por decirme Esa palabra Siempre que voy a apoyar A ti Se te acusó Muchas veces De ser Sindicalista En el deporte ¿Tú crees Eso es verdad? Si Que digo Sindicalista Que diría No Pero yo Lo que Acaba De exigir Para mi colectivo Yo exigía Para mi colectivo Nadie Nunca Ni la Federación Dominicana Ni el Comique Dominicano Ni nadie Pudiese decir Que Gabriel Mercedes Hizo Un Un piqueque O un paro Como yo le decía A mis compañeros Buscando un beneficio Personal Porque Después del 2008 O antes del 2008 Después del 2007 Que yo gané oro En Brasil Llegaron las marcas A mi país Apoyar La marca privada Yo creo que fui De los primeros Atletas Que marca privada Empezaron a Patocinar Y del 2007 Que para acá Gabriel Mercedes No tuvo ninguna Necesidad deportiva Gracias a Dios Y al deporte Cuando yo exigía Algo Lo exigía Por mi colectivo Porque yo decía Aunque Cuando es un deporte Individual Somos un equipo Y yo no hacía nada Con yo tener La mejor zapatilla El mejor uniforme El mejor casco El mejor protector Si los que entrenaban Conmigo Tenían cosas malas Yo no hacía nada Con aceptar Que a mi me encajeran Lo mejor Porque Gabriel Mercedes Siempre ganaba Pero el que entrenaba Conmigo No tenía ni siquiera Un uniforme Digno para entrenar Conmigo Y en eso Yo si era Radical y sindicalista Porque yo le exigía A la federación Que el todito Teníamos que tener La mejor zapatilla Y cuando íbamos A un evento Mejor yo no me la ponía Si la mía Era diferente A la de mi compañero Mejor no me la ponía Y le decía no Y en eso Yo si me podía Y con el comité olímpico También era radical Con ese equipo de cosas Pero no a título De Gabriel Mercedes Personal Recuerdo que hice Un contrato Con Daedo Y lo primero Que puse en mi cláusula Fue uniforme Para el equipo De Caicuando De la República Dominicana Si no hay eso No Yo voy a vestir bien Pero mis compañeros Van a vestir como yo visto Porque eso Es lo que le va a dar A ellos También el impulso Y el deseo De que ellos Logren lo que yo he logrado Y el trato De la federación Y del comité olímpico Para ti Al tu acto Gracias ¿Cómo fue? Bueno Al inicio Era Me veían Como me decían Como hubiere Al inicio Pero todo eso Yo siempre lo podía Atapar Con la medalla Siempre tenían Una carta Para sancionar Me quedaba A sancionar Y yo venía Y ganaba La medalla de oro Me decían Fulano No se puede sancionar El hombre ganó Que déjalo tranquilo Entonces Yo siempre decía Yo no voy a cometer Actos de indisciplina Porque Una persona Que cometa Actos de indisciplina No puede ser Como yo El primero Que llega ¿A qué hora Engramiento A las 7 de la mañana Llego a las 6.50 Nunca llegué tarde A un entrenamiento En mi carrera deportiva Mis compañeros Pueden colaborar Eso Nunca Falqué A un entrenamiento Sea domingo Lunes Viernes Santo Jueves Santo Porque yo decía El día El día que se falca No se recupera Nunca falqué A un entrenamiento Que en mi disciplina No eran O mi indisciplina No eran En pro De yo hacer Quedar mal A mi federado Sino de que nosotros Luciéramos como Un equipo mundialista O un equipo Olímpico Que era Lo que ya El equipo De taekwondo Se había convertido Ya no Éramos el equipo Que íbamos a participar Ya éramos el equipo Con nombre Que los árbitros Nos distinguían Nos saludaban Los dominicanos Llegan los dominicanos Aquí iba a ver un espectáculo Llegó Gabriel Mercedes Aquí está Luis Benítez Aquí está fulano O sea Ya nosotros No éramos los dominicanos Que pasábamos desapercibidos Y así Teníamos que Que ir No podíamos ir A quedarnos todos En una misma ubicación Como era la mayoría De los casos Día El que va a pelear Hoy Duerme en la cama Nosotros dormimos en el suelo Eso no es condición ¿Te pasó eso a ti? Muchas veces No a mí no Al 80% De los equipos Los bancos No lo decimos Los atletas Porque nosotros En el deporte Tenemos Eso pasa todavía Hoy Claro que sí Un equipo sale De un viaje Y le toca La cama Al 100% Al Y la mayoría No al medallista No Al que vaya a competir Porque hay nadie Medallista Ok O al que ha ganado Medalla No Cuando tú viajas Ya todas las medallas Se borran Ok Simplemente tú vuelves A representar tu país Ese cambia mi pensamiento Todo lo que yo hacía Cuando yo iba a una competencia nueva Yo iba buscando un título nuevo No pensando en el que yo había ganado Pero todavía hay muchos Federados que viajan Y cogen las mejores habitaciones Para ellos Y los atletas Duermen 4 y 5 en una cama Eso Lamentablemente Nosotros no lo podemos decir Siendo atletas Por las consecuencias Que tenemos Pero eso pasa Igual que con la dieta El 80% De la federación Y abusan Con la dieta deportiva De todos nosotros Los atletas Por eso En un momento De terminado Había que dame mi dinero En el aeropuerto Antes de subirme al avión Porque esas eran mis condiciones Y varias veces perdí vuelo aéreo Y había que cambiarme el vuelo Yo no voy Pero eso lo hacía yo ya Porque ya Yo entendía La postura que tenía que tener Muchas veces Nos meten en los miedos Con las sanciones Con esto Porque no tenemos ningún apoyo Y la aclética Nunca tuvimos El coraje De unirnos Para crear La federación deportiva De aclética Alímpico Que una vez la íbamos a hacer Y el mismo Luisín Mejía Y todo ese organigrama De federado Nos cayeron arriba Y nos desunieron Nosotros no tenemos Una asociación De acléticas Olímpicas Nosotros no podemos asociarnos Porque somos militares ¿Cuántos militares Hay presidentes de la federación? Exacto ¿Cuánto hay En el ejecutivo Del comité olímpico? Que cuando yo le decía Eso Pero ustedes son militares También no son presidentes De la federación Ah no Pero que tú siempre Quieres acá Y nunca Dejaron Que los otros acléticas Se unieran Y creáramos Esa federación O esa asociación De acléticas Deportivos Que nosotros Planteamos Crear en un momento determinado Y nos alejaron Tanto a Gerardino Vival Juana Renbel O andarrijo En un momento Que queríamos hacer Ese equipo De asociación ¿Qué se necesita Para cambiar eso? Que los acléticas Se empoderen Y sepan que son Los protagonistas De este show El día que los acléticas Sepan que son los protagonistas De este show Entonces Eso va a cambiar Cuando tomen postura Como yo tomaba No salgo A competir Si no hay estas condiciones ¿Creso ha ayudado A cambiar eso? Creso ha ayudado En una parte En la parte De los hoteles Ya eso No hay problema En un sentido Con las Pero recuerda Que Creso No tiene todo el abanico Si no tiene un grupo De atletas Seleccionados De cada disciplina De cada federación Que son Los que Conllevan El apoyo de Creso Ahí no hay problema Ya esos acléticas Creso Duermen en habitaciones Solas Tienen Pero sigue siendo A través De las federaciones No directo Porque es algo Que yo Y aquí pido Para hacerlo público Y decírselo A don Felipe Vecini Y Manuel Luna Y todas las empresas Siéntense con los acléticas Y hagan en un momento He terminado Un acuerdo Con los acléticas Y que eso será Mejor De lo que es Es el programa Más bello Que hay Después del PANI Porque el PANI Recuerda que vino A llenar Toda esa falencia De estudios De transporte Y Creso No es una competencia Del Estado Dominicano Pero es el programa Más bello Que hay En apoyo al deporte Y a los estudios Pero tienen que sentarse Con los acléticas No con los federados Porque no llega El paquete Como ellos lo envían ¿No llega? El paquete Como ellos lo envían La dieta No les llega A los acléticas Como Creso La envía Me pasó a mí Le pasó a la gente De Grima Le pasó a la defensa Le pasó a lo que hay Cuando ahora A muchísimas disciplinas Lo que pasa Es que nadie dice nada Porque sanciona Pero el día Que nosotros Nos empoderemos O los que ya están activos Se empoderen Me sancionan No vamos ninguno Si no hay acléticas No hay federados Y eso es lo que ellos No quieren entender Si no hay acléticas No hay comité olímpico Los dirigentes No son los Que tienen que mantener El control de esto Tú ves como ellos Hacen su asamblea Su cosa Sin invitar a los acléticas Ahora En el comité olímpico Tenemos un representante Del deporte Que es Félix Sánchez Pero nunca ha hecho Una propuesta Mi compadre Para los acléticas Para mejoría De los acléticas No tenemos Vos ni votos Nada El aclética Solamente es usado Como el peón Y cuando gana La medalla Entonces es el rey Ahí eres el rey Pero es siempre el peón Que nada más da un paso Un paso Un paso Y cuando gana Entonces eres el rey Por unos momentos De fortos De gloria Y luego Que pasan esos días Días sueltos Vuelves a ser peón ¿Tú sentiste eso En la parte final De tu carrera? Yo recuerdo Yo recuerdo Que En la última fase En la última parte De tu carrera Tú intentaste Hacer una última selección Y fuiste dejado fuera En favor de Un medallista Un hoy medallista olímpico Que fue el caso Con Luisito Pia Sí Sí porque Es que los federados Cuando ven Que tú viene En tu curva Decadente Primero Si eres Un atleta Pensan que Que empiezan a alejar Para que no empieces Tú a pensar En llegar A ser parte De la federación ¿Tú has intentado Ser parte De la federación? No En un momento He terminado Tenía ese proceso Pero ya no Ya no me interesa Porque entiendo Que no vale la pena Le di muchos años De gloria Y ellos Recibí muchos años De gloria De mi país De mi federación Pero no vale la pena Pero ellos Si tú te pones A pensar Que eres un Estudioso Del deporte olímpico Y que eres una persona Que ha estado Ya en juegos olímpicos Centroamericanos Panamericanos Y que fijas ¿Cuáles atletas Que le hemos dado gloria A este país Formamos parque de federación? Mencióname Cinco No, no puedo No puede mencionar Cinco Diría Bueno, milagros cabrales Parte del equipo De voleibol Y el proyecto De selección De femenina Más no De la federación Del proyecto Porque lo maneja Feliz Sánchez De Cristóbal Marte Feliz Sánchez Es entrenador Del equipo De la selección ¿Por qué? Por su academia Por su academia No tiene nada que ver Pero no es federado Sino entrenador Y ahí se acabó Y se acabó Ahí se acabó Realmente Bueno, tú tienes Maíta como entrenador En baloncesto Y así sucesivamente Pero como tú dices No hay un federado Por lo menos Figura deportiva Figura deportiva De los últimos 20 años Vamos a decirlo así Tú no encuentras un atleta Porque hay algunos federados Que son de hace 30 De hace 40 años Pero ¿Dónde está el aporte Que hizo la familia Adán Gerardino Vival Al judo? Y no Ni siquiera Son tomados en cuenta Juana Rendel En atletismo Juan de Arrijos Empieza a Gabriel Y un sinnúmero de atletas Que hemos estado Envuelto En nuestro deporte Que le hemos dado gloria Pero los federados No nos usan Ni siquiera Para entrenar Categorías juveniles Porque ven en nosotros Un celo A que mañana Lo podamos sustituir Y yo siempre he dicho No hay mayor No le puedo decir la palabra Porque una vez Usé la palabra Cártel Y cártel Es una reunión De cosas Pero la gente Lo ve mal Para delinquir Pero es La logia Más difícil De penetrar Que hay en el país La gente Que más se escapan Uno con otro Son Con el sector Y el movimiento deportivo Lo que no nos quedan En el comité olímpico Luisín Mejía Abandonó el comité olímpico En el año 2021 Por un acuerdo Supuestamente Que había hecho Con Antonio Acosta El cual presidió Dos años El CO Y luego De 36 años En el CO Sale del CO Por otro grupo Que ahora Entre ellos mismos Tampoco se ponen De acuerdo Pero nadie Dobla su brazo Porque Que el movimiento deportivo Ha sido El lugar Que ellos han encontrado Para poder satisfacer Sus arcas Y poder viajar En los mejores Vuelos Los mejores hoteles Sin pagar un centavo Es en el deporte Y por eso Eso fue derado Tienen todos 40 30 años Sin aportarle Ya nada No tienen nada Que aportar Si tiene 40 años No aportó No va a aportar Si el cansancio No lo vence Pero Es la única forma De que ellos Mensualmente reciban Lo que no recibe aquí Una empresa Que hay empresas Que no quedan Que no tienen Una ganancia De un millón De pesos Y ellos Hay federados Que reciben Hay un millón De pesos mensual Que necesita El deporte dominicano Que tú le cambiaría Si tú tuvieras El poder De hacerlo Yo le cambiaría La reelección Si la constitución De la república Dice que el presidente Que es nuestra máxima figura En su artículo 255 Solamente es una reelección Y ya ¿Por qué el deporte No puede llegar a eso? ¿Por qué en el deporte No puede haber eso? Yo le cambiaría La reelección Al deporte Nadie puede reelejirse Más de dos veces Un periodo Y un segundo Obligatorio Si que reelejen Y ya No puede volver Asesor Lo que tú quieras Pero no como presidente De esa institución El día que nuestro país Obtenga eso Nosotros El relevo Se va a ver Y las cosas Se van a ver No es justo Que tengamos todavía Federados Desde el año 80 En federaciones Desde los Juegos Centroamericanos De Santiago Presidente De federación Y hoy Todavía firman Como presidente De federación No es justo Porque no hay relevo Que si nosotros Los acleicas Nos vamos relevando Yo relevé a Vicaino Luisito me relevó A mí Su hermano Relevó a Luisito Y no hemos ido Renovando Porque tenemos Lo mismo federado Al sol De hoy ¿Por qué? Entonces El deporte Lo que necesita Es la no Reelección Tanto en el Comité Olímpico Dominicano Como en cada una De las asociaciones Y federaciones De este país Y el deporte Cambiará 100% ¿Qué te estás haciendo Ahora? Al principio De la entrevista Dijimos que tú eres Coronel De la policía Bueno Cerca de ser general Ya casi Bueno Dios Dios Que escuche No Yo ahora mismo Me estoy desempeñando Como coordinador Administrativo En el ministerio De educación En el gabinete Con una oportunidad Que me dio La señora Clara Joa De estar a su lado Estoy trabajando Con ella Y esperando Como te dije Siempre aportar A mi país También estoy dando Entrenamiento En el club Del banco De reserva Porque El señor Administrador Samuel Pereira Me abrió Esa puerta Para que Los niños De los colaboradores Aprendan Taekwondo Conmigo Y estamos asistiendo A esas actividades Martes y jueves Estuvo factible Un proyecto Que vi por ahí De dar Deporte de combate En las escuelas Si Muy factible ¿Por qué? Porque cuando tuve Aprendes A lo que son Los golpes Eres menos propinco A usar los golpes Si quien te fija A nivel mundial Por lo que sea A nivel nacional Pocos de los Personas violentas En feminicidio O en cualquier abuso Familiar Son personas De combates Aparecerá Aparecerá Como los dedos De la mano No son pareja Uno que pueda Pero El autocontrol Que te inflige El deporte De combate Que cambia Lo que pasa Que las escuelas No tienen espacio Preparado Deberíamos preparar Un espacio Tanto para Karakai Judo Y taekwondo Que son Las tres disciplinas Que pudiesen Darse en las escuelas Y poder orientar A los niños De ahí Las escuelas Son el espacio De más material Humano Para cualquier Desarrollo Deportivo Si tú que fijas Son Tan amplios Los aspectos Que pueden tener Las escuelas Que los mismos Federados Sin tener que ver Nada con las escuelas Quieren manejar Las escuelas En los juegos escolares ¿Tú crees que La estructura Deportiva Dominicana Tiene que cambiar De sistema federativo A sistema escolar Como hacen Países como Estados Unidos México Europa Estados Unidos Son diferentes El atleta Que llega A una federación Es el atleta Que viene De un club O de una asociación Y va En motivo De representar El país El atleta Escolar Que ya se hace Juego centroamericano Panamericano Escolares No tiene que ver Nada con federación No está matriculado En una asociación No está matriculado En la federación Y por ende El sistema educativo Es que debe de regir Tanto El ministerio de educación Como el INEF Deben de regir eso Ahí no puede haber Nada que tenga que ver Confederación Inclusive El comité olímpico Tampoco debería Tener que ver Nada Con lo que son Los deportes Y los juegos Escolares ¿Y cómo hacer ese salto? ¿Hacer? ¿Ese salto? ¿Tenemos suficientes Entrenadores Para que sean Profesores De educación física De verdad? Sí Es que mejor que tenemos El Instituto Salomé Ureña Tenemos el Instituto Salomé Ureña El IFODOSO Que es un instituto Que crea y forma Atletas Preparadores físicos Y eso Entonces Tenemos grandes técnicos Como Tony Mesa Que pudieran orientar En deporte de combates Pero lo que se necesita Es la voluntad La voluntad De que esa división Llegue Pero el deporte Ecolar aquí Crecerá A medida de que Nosotros lejemos Las federaciones Y las asociaciones Y el comité olímpico Del deporte Ecolar Gracias Gaby Gracias aquí hermano Tú sabes que estamos Siempre a la orden ¿Tiene algún proyecto deportivo? ¿Yo? En el futuro inmediato No Sigo a veces Dando mis seminarios Internacionales Cuando Duré dos años Porque como sabe Era su director De comunicación Junta Diego Pesqueira Que no lo hacía Pero ahora Pienso volver a retomar Mis seminarios Internacionales Que Que me han dado Tanta posición A nivel mundial Con lo que tiene que ver Con la enseñanza deportiva ¿Y los hijos tuyos Están practicando En un deporte? Si Béisbol Juega uno Están en la universidad Y baloncesto Ahora la niñita ¿Y ahora desde cuando? No Porque Yo sé que hay cuando Por necesidad Ellos hacen deporte Y por pasión Gracias Gaby Éxito hermano No 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 ен still Gracias por ver el video.